Vamos a jugar al buflón De niños con caulas de perros Cazando gatos, cabrón A una situación bien metálico Con barrocha de piedra en el capo La presa es del pánico Y tú eres la presa por la que huye Ebreo de vidas el que ya pasó yo Y es desnudos sobre las brasas Ardientes el dolor Muerta el cordón de la rabia y mis dientes Contra el cantadán, recojo la fruta Del árbol caído, recibo los golpes Que van, huecas vacías Son mis palabras, no me oyes bien Lucho de titanes por entenderme Me he interesado y lo loco venido Vuelto de nuevo, vuelto a mi estilo Psicárdica, te quema la rabia ¿Quién es la presa? La presa soy ¿Quién es la presa? La presa soy ¿Quién es la presa? La presa soy Me corto, voy a cabullar Me corto, cayendo hasta el ritmo y dale Taca, taca, taca Siempre estamos con lo mismo en que si Taca, taca Quedando amigos, todo domingo Quiero pan, taca ¿Quién es la presa? El bombón va a acabar conmigo Vuelva el ritmo, huás me llega la señal El tiempo pasa, mis compadres tienen ganas de escuchar Lo que vengo a decir, lo que vengo a contar Vaya un saludo pa' ese viñacón me puede soportar Sigo soltando, verso, verso Aquí demuestro lo que mal con chico Tú sé que te has pasado de la ruta Si existe un diablo no iremos Si existe un diablo no le hablo Y es que no sabe este diablo por viejo que por diablo Y sigo caga, quien quega Me traigan lo que me traigan Yo sigo farra, que farra Esto es el coño, la venerda Y sigo tan, gran Y con mi plan Y donde están tan, tan, tan los que me tienen que parar Ay, 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 ay Tranquila entrando ahora con estilo pancho Y mis compadres tirando de lo ancho Sabes, vuelvo a mi estilo sabroso Mi mente es un barranco y mi rima ya está en filo ¿Qué es lo que pasa? Tú y mi gente en la casa Volamos fuentes que eran de los nervios a la raza Y mi gente usa Súper al tránsito Fíjila como meto una, uno, versos al compadre Uno, dos, dos Probando, sigo sumando puntos El bancador es alto, líder en asfalto ¿Tú eres testigo? Ya, ya, ya te digo Cosas libres formar este mundo complejo Y mi grupo es un complejo formado Por metas claras simples Tú ya me entiendes Hay que buscar soluciones Pa' mis cuestiones Yo ya tengo las claves Pum, pam, pum Un momento de atención Mi alma se tílica en sí Entre la acción En el micrófono Uno, dos Oye los Y escucha bastardo El auténtico hardcore Una fusión de fundación Lo que llames Hip hop Voy acá Voy hacia arriba la rima Ronda de cine Quiero la buena aventura Futura es la Catímico lo cura Una fralla Para la pura gentita de gasta Son la más poderosa máquina Y con un primitivo Junto a la más nueva expresión Límica en la casa Como que no sabes cómo las gastan Échale, échale Más, más Leña, fuego, calma Mándate, hijos de puta Acérdame y lo ganan Vengo, topuye, capuye Vengo, estoy lleno de ritmo Y dale, traca, traca Siempre estamos con lo mismo que si están Traca, quiero un domingo Todo domingo Quiero los plas, plas Quiero un plazo a acabar conmigo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!